No hay terroristas buenos y terroristas malos y la única forma de garantizar el fin del terrorismo es ilegalizar a sus representantes. José María Aznar lo aseguraba en un multitudinario acto celebrado en Salamanca donde advertía que los informes policiales y la experiencia demuestran que sólo impugnar las candidaturas no garantizará que la coalición formada por Ea y Bildu esté presente en las elecciones. Hay que impugnar también la misma coalición, la coalición que quiere disfrazar y quiere volver a establecer la presencia de los terroristas en las instituciones. No basta con impugnar solamente todas las candidaturas, hay que impugnar la coalición. Aznar aseguraba que es una prioridad para el gobierno garantizar que a partir del 22 de mayo no haya ningún representante de ETA que se siente en las instituciones y cobre un sueldo de todos los españoles. Y el gobierno tiene sus responsabilidades. Y si hay una sola lista de representantes de los terroristas que secuelan las instituciones, esa responsabilidad será una responsabilidad del gobierno. En un acto de apoyo a las candidaturas populares en Salamanca, Aznar llamaba a aprovechar el 22 de mayo para pasar página de lo que calificaba como el peor gobierno de la historia de España.